Música Recuerdele usted al país como era el Rafael Correa con quien usted fundó Alianza País Fuimos amigos desde el año 91 cuando comenzamos a compartir los ideales de cambio que necesita este país Pero lamentablemente en el camino Rafael Correa se fue quedando en una dirección que no es la que habíamos propuesto al pueblo ecuatoriano Quizás la mayor demostración de eso es cuando él luego de apoyar la aprobación de la constitución de Montecristi Que decía que iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, que era la mejor constitución del mundo Resolvió ya hace muy poco tiempo decir que no, que la constitución tiene demasiados derechos Que es hiper garantista, le resulta incómoda, se le volvió una camisa de fuerza Le recuerdo toda su frase, se le volvió una camisa de fuerza a un aprendiz de dictador Bueno, ese fue un tema que usé un momento dado Lo que me preocupa a mí es que esa camisa de fuerza fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y no la quiere cumplir Eso quiere decir que el señor está traicionando al pueblo ecuatoriano ¿Y usted no cambió? ¿Usted sigue siendo tan crédulo como antes? Yo sigo siendo el mismo de siempre, sin duda alguna voy cambiando, voy mejorando Yo no soy como el actual todólogo de los sábados, que cree saber todos los problemas y él solo tiene todas las respuestas Lo cual no es cierto, además si alguien le critica le lanza todo tipo de insultos, improperios y amenazas Yo no soy así Si me pongo a responderle no tendría todos los minutos disponibles que tengo en los medios de comunicación, que son pocos Yo no dispongo de la posibilidad de hacer cadenas nacionales todos los días O de que transmitan mis intervenciones públicas cuando salimos a recorrer la patria Gracias a la asamblea constituyente muchas personas consideradas perseguidas recibieron amnistía ¿Cómo explica que ahora en este gobierno con esa misma constitución existen también personas perseguidas e incluso presos políticos? ¿O no hay presos políticos? Por supuesto que hay presos políticos, presos por pensar diferente, presos por leer al Che Guevara y tener un par de camisetas del Che Guevara, los jóvenes de Lulucoto Y esa es una de las grandes contradicciones, un gobierno que apoyó en asamblea constituyente a dar amnistía a cerca de 600 personas Que ahora este mismo gobierno, recurriendo a esas leyes de la dictadura militar reformadas en la época de Durán Ballén Persigue a la gente acusándole de terrorista saboteador, un país donde no hay terrorismo ¿Eso lo hace un tirano? Bueno, eso le hace un inconsecuente con su historia, con la historia y con el pueblo ecuatoriano Cuando usted se distancia de Rafael Correa también lo hace Fander Falconi ¿Por qué Falconi si pudo limar las perezas y regresar al gobierno y usted no? ¿Por qué no pudo imponer la fuerza de sus ideas? Bueno, debo reconocer y lo he hecho públicamente que cometí un error de no seguir en el movimiento país cuando termina la asamblea constituyente y exigir mi espacio dentro del buro político de Alianza País porque nadie tenía derecho a excluirme, lamentablemente me excluí pero eso es parte del pasado En realidad es menos del 1% de cada 100 dólares para inversión y gasto público hay menos de un dólar para el agro, el agro está abandonado, para un campesino es difícil acceder a este rato a un crédito, más fácil es para un argentino y más aún si se llama Gastón Duzaco Usted ha denunciado que se pretende reducir la producción bananera de los pequeños productores y favorecer en contraparte la expansión a los grandes productores Lo que me llama la atención es que no hayan dicho absolutamente nada cuando la expansión de la frontera bananera se hizo a través de grandes empresas, sobre todo agroexportadoras, en cerca de 100 mil hectáreas, 10 mil en la península de Santa Elena, no se dijo nada Y ahora si se acuerdan y a quienes les van a obligar a reconvertir sus actividades productivas son a 6 mil pequeños bananeros, sobre todo en la provincia de Loro, en 40 mil hectáreas Hablemos de seguridad, ¿cómo combatimos la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Cree que las estrategias que se están aplicando son las correctas? En primer lugar hay que asumir que existe ese problema, uno, justicia, la justicia tiene que funcionar, en nuestro país no funciona la justicia, de cada 100 homicidios 3 reciben sentencia Primero tiene que ser la justicia independiente y autónoma, el ejecutivo tiene que sacar su mano de la justicia Dos, el ámbito policial, a la policía nacional hay que darle una estrategia, que les dé en primer lugar dignidad ¿Qué es darle dignidad a la policía? La policía nacional en los últimos años ha sido una y otra vez atropellada Después del 30 de septiembre la policía fue atropellada El 30 de septiembre fue una explosión con la cual no estoy de acuerdo, yo la censuré totalmente ¿Fue un intento de golpe de estado, fue una rebelión? En realidad fue una rebelión que provocó un golpe al estado de derecho, es una cosa diferente Nos dejó a toda la ciudadanía, no solo al presidente de la república, en indefensión La policía no cumplió con su papel ese rato, pero habría que preguntarse, sin justificar lo que ha hecho, por qué se produce eso ¿Y usted no cree que a partir de ese momento hubo un trato indigno para la policía? Yo no diría que es un trato indigno, hubo un trato persecutorio a la policía nacional Lo cual, sin lugar a dudas, tiene también elementos de indignidad Porque se trató de una cacería de brujas, se quiso buscar culpables en todo lado Y hay que investigar, porque hubo muertos y no sabemos a la postre quiénes fueron los que ocasionaron la pérdida de vida humana ¿Qué tan responsable fue el presidente de esto? Bueno, es una pregunta que es bastante difícil de responder Porque él quizás no debía haber ido a la policía, estaba recién operado de la rodilla, tenía problemas Y esa es una tarea que debían asumir sus ministros Lo que pasa es que ya sabemos que el presidente Correa en la práctica no tiene ministros, tiene subsecretarios No sabemos hasta ahora quién entregó la droga para que se vayan a valija diplomática Aunque ya comienzo a creer que estamos a punto de descubrir algo fantástico, un gran invento Valijas autoembalables, solitas se embalan Podríamos comenzar a venderlas y les ganamos el mercado a Samsonite Recojo unas palabras suyas, una salida desordenada del dólar sería un fracaso ¿Cómo sería una salida ordenada? Bueno, habría que plantearnos si eso es lo que podemos hacer este rato en la economía ecuatoriana Yo creo que la mejor opción este rato es fortalecer los procesos de integración regional Para llegar a tener una moneda regional Este rato creo que es la mejor opción ¿Saliendo del dólar? Introduciendo una manera paralela al dólar En la medida que vamos fortaleciendo los vínculos regionales Una salida atropellada del dólar puede ser tan grave como la entrada Que fue una irresponsabilidad histórica En estos seis años se han dado 10 reformas tributarias y un crecimiento impositivo ¿Usted mantendría los actuales impuestos? Hay que subir algunos impuestos ¿Por ejemplo? Como el impuesto a la renta Si alguna persona tiene, para poner un caso concreto Un ingreso que supere dos veces al de la Presidente de la República No pagará 35 como tope Tendrá que ir pagando cada vez más Pero otros habrá que bajarlo, el IVA Del 12 al 10% ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto ¿Y el impuesto a salida de divisas? Habría que mantenerlo por lo pronto Yo no encuentro otro mecanismo para proteger incluso la misma dolarización Lo que sí creo que hay que hacer es un manejo más inteligente De ese impuesto a salida de divisas Para no grabar, por ejemplo, a las personas que están importando Bienes de capital o insumos para la producción nacional ¿Cómo traemos inversión extranjera al Ecuador? Yo me hago la siguiente pregunta ¿Cómo traemos los inversionistas nacionales al Ecuador? ¿Cómo generamos condiciones para que el inversionista nacional invierte en el Ecuador? Primero pensemos en el inversionista nacional Lo otro vendrá complementariamente No pensemos solo en los grandes que han sido los grandes beneficiarios de este gobierno Los 100 más grandes grupos económicos en este gobierno Incrementaron sus utilidades en más de 50 veces del año 2007 al 2011 En relación a los 5 años anteriores ¿Y eso qué significa? Han sido las privilegiadas Ahí hay una gran empresa que hace agronegocios Que controla el 62% del mercado de la carne Dos empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene Y así por el estilo ¿Estamos hablando de una revolución o de qué? O simplemente de una modernización del capitalismo monopólico Señora Costa, sus críticos dicen que para usted es muy fácil ser izquierdista y revolucionario Cuando no tiene que trabajar para parar la olla Bueno, yo sí trabajo para parar la olla Yo tengo que trabajar para parar la olla Mi compañera trabaja para parar la olla Nosotros hacemos un enorme esfuerzo Yo no digo que vengo de familia pobre Eso no he dicho nunca Yo no me aprecio de no tener plata Nosotros tenemos para vivir como familia de clase media No tengo ambición personal No tengo ninguna egolatría de ser presidente de la república Y quedarme simplemente como cuadro en el salón amarillo del palacio de Caracolete Que ahora hay que tener marco de hora, por cierto Y ponerle marco de hora Que van a ser de hora de ser así una mano de gato que le dan de pintura barata No creo que sea un marco de hora ¿Está consciente que esta es una campaña inequitativa? Totalmente Si estamos jugando en cancha inclinada, eso es real Nosotros jugamos abajo, otros juegan arriba Nosotros jugamos abajo con los de abajo Para ganarles a los de arriba A las chequeras interminables El presidente con la plata del estado El candidato banquero que acumuló en la banca para regresarnos a la época neoliberal El candidato multimillonario que va en su quinto intento caprichoso De comprarse la presidencia a la república Los dos ñaños que viven en campaña permanente El uno ya fue presidente de la república Tenemos además un árbitro vendido Un consejo nacional electoral Que es una caja de resonancia de Carondelet Varias veces nos ha quitado la pelota El rato que vamos a patear el gol ¿Con cancha inclinada y árbitro vendido valía la pena? Siempre vale la pena pelear Siempre vale la pena pelear Es indispensable un país sin discriminación Es indispensable un país sin machismo Es indispensable un país donde se respeten las libertades de la opción sexual de todos los grupos Uniones o matrimonios homosexuales Si es que es pedido de ellos Si es que vamos a ir allá es un derecho que también se puede incorporar Discutamos eso ¿Despenalizar el aborto? Hay que despenalizar el aborto Me parece que sí es un tema fundamental Discutamos esos temas Si en el país hay más de 100 mil abortos irregulares Que van a los hospitales después porque son abortos mal hechos ¿Cuántas personas están falleciendo por estos temas? Una última pregunta Y que tiene que ver con la constitución de Montecristi ¿Cree que fue un error haber permitido en esa constitución la reelección? Bueno yo creo que es una discusión que la dimos en el bloque de país En un rato yo había planteado que haya reelección después de un periodo Pero esa es la posibilidad que tenemos entre manos Y eso hay que seguir jugando con esa regla del juego Si fue un error no lo sé El error es no cumplir la constitución Muchas gracias